Australia, un sueño hecho realidad gracias a OsiYouTube. En Australia he disfrutado de playas alucinantes y de amaneceres únicos. He hecho amigos para siempre y he aprendido inglés. Gracias a OsiYouTube he logrado que todo funcione a miles de kilómetros. Ahora me siento capaz de cualquier cosa. ¿Y tú? Gracias por ver el video.